Hey, what's up, people? Soy Arroba Mike Madrigal. Te recuerdo que Exa TV se queda en casa, hermano. Lisbeth Rodríguez sorprende en YouTube. Además, Dua Lipa acaba de romper un récord. Todo esto y más aquí en Exa Refresh. Lisbeth Rodríguez está de regreso en YouTube con la segunda temporada de Exponiendo Infieles. Regresamos con Exponiendo Infieles. La película de La Mujer Maravilla 1984 llegará a las salas de cine el 17 de diciembre. Según Billboard, Prince Royce es el segundo artista latino más importante de la década. No se pierdan a Darquiel en In The House a las 9 de la noche por Exa TV. The Weeknd lanzó el remix de Blinding Lights al lado de La Rosalía, tío. La Fundación Human Rights Campaign reconoció por segundo año consecutivo a Warner Music México como parte de las empresas comprometidas con la inclusión LGBT en México. Dua Lipa logró romper el récord de visualizaciones con su concierto digital Studio 2054. Banda, esto fue lo más trending del fin de semana en Exa Refresh. Para más información puedes visitar exa.tv Suscríbete 상 de la próxima reunión que no se sirve